Música Bienvenidos al resumen de la semana, esto es Zona Franca, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Ante homicidios de menores, Guanajuato requiere políticas de seguridad, señala Causa en Común. La organización civil Causa en Común ha registrado durante 2022 al menos 7 asesinatos de menores de edad en Guanajuato y la presencia de elementos de policía no es suficiente para atender y prevenir masacres como la ocurrida en la comunidad de Barrón en Salamanca la semana pasada. Es necesario generar políticas públicas por municipio, señaló Estefanía López Mendoza, integrante de la asociación. Impunidad en homicidios propicia que crímenes se mantengan en León Durante mayo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato vinculó solo a un presunto responsable de homicidio, aunque se cometieron 67 de estos delitos, lo que evidencia la impunidad que prevalece y es uno de los principales factores para que la delincuencia permanezca en León. Esto consideró David Saucedo Torres especialista en temas de seguridad pública. Casi 200.000 menores trabajan en Guanajuato Hasta el año 2019, en Guanajuato se tenía registro de 194.635 menores de 5 a 17 años, quienes realizaban algún tipo de trabajo, esto de acuerdo con datos de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Piden ladrilleros que los tomen en cuenta La gente que depende y tiene su sustento en la elaboración de ladrillos en León pide a los gobiernos municipales y estatales que los tomen en cuenta. Consideran que realizan su trabajo de manera que no contamina el medio ambiente, al no quemar residuos que no están permitidos. León es el cuarto municipio de México con más asesinatos. Empresarios están preocupados. De los 2.446 municipios del país, León es el cuarto que más homicidios registró en el primer cuatrimestre del 2022. Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelados por la organización Causa en Común. Situación que preocupa al empresariado. Hay 18 predios determinados para búsqueda de desaparecidos en Celaya. Colectivos de búsqueda entregaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas un mapa que señala 18 predios de la zona urbana y comunidades de Celaya como posibles puntos de fosas clandestinas. Hugo Ricardes Godoy, coordinador de los derechos humanos del gobierno de Celaya, explicó que estos predios están en la zona norte del municipio y la intención es comenzar con la búsqueda en un predio por semana. Estate pendiente de nuestras cápsulas entre semana, Las Breves de la Zona y visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También te invito a que nos sigas en redes sociales. Hasta la próxima.